¿Qué tal amigos? Quiero saludarles y aprovechar este medio para decirles a todos ustedes que quiero aclarar por ahí unos comentarios que han salido a través de las redes sociales donde dicen que su servidor ha declarado que solamente voy a asistir como diputado martes y jueves a sesionar. Bueno, quiero decirles a todos ustedes que es una mentira. Yo siempre he sido responsable en las actividades que he realizado y en esta ocasión quiero decirles a todos ustedes que asumo esta responsabilidad valiendo la redundancia. Como diputado asistiré los días que tenga que asistir precisamente a legislar a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestro quinto distrito. Así que invitándonos a todos ustedes a que no se den quejen encañar por de repente esos comentarios malintencionados. Seré responsable a cabalidad precisamente como su diputado por este quinto distrito. Muchas gracias.